hola 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 qué tal mis amigos bienvenidos otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches la hora donde quiera que te encuentres en este momento en esta ocasión vamos los que asaltar la cuenta de iCloud de este iphone sea que ustedes estén utilizando el iphone 6 iphone 7 iphone 8 esto funciona para cualquiera iphone pero en mi caso estoy utilizando lo que un iphone 5s la cual tiene la activación de iphone de bloqueo como ven arriba dice bloqueo de activación la cual vamos a proceder para utilizarlo y saltar esta opción aquí como ven la madrid lo que hace atrás de su dispositivo aquí van a presionar lo que el botón de home del dispositivo lo presionan y le damos dice configuración de wifi aquí van a seleccionar la siguiente opción si no le aparece este icono azul que ven aquí solamente tienen que presionar el home y le dan a configuración de wifi para que le aparezca este icono automáticamente presionan el icono azul y aquí en la opción en la configuración de su internet le dan a dar donde dice configurar dns y aquí van a seleccionar en vez de automático le van a dar el manual y aquí van a eliminar esta este código que este pin que ven aquí lo van a eliminar perdón y van a escribir el siguiente pin la cual se le trae dejando en la descripción por ejemplo yo estoy en república dominicana si usted está en eeuu en otro país yo le estaré dejando algunos pin en la descripción para que le funcione y pueda funcionar en su dispositivo bueno mi gente vamos allá yo voy a poner lo siguiente si están en república dominicana pues escriben el siguiente pin que van a poner el siguiente código que voy a poner en pantalla luego que hayan puesto el pin el código perfectamente como está en pantalla le dan en guardar se dirigen hacia atrás y aquí apagan el teléfono por cinco segundos esperan que pasen cinco segundos y luego lo vuelven a encender nuevamente el dispositivo les invito a que se suscriban le den like a este vídeo para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos y no olviden activar la campanita de notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal es totalmente gratis esperamos como ven el teléfono acaba de encender automáticamente le dan en continuar aquí seleccionan la red nuevamente porque acabamos de apagar y encenderlo seleccionan su red lo conectan y automáticamente va a pasar lo siguiente esperan que se conecte lo que el dispositivo de wifi le dan hacia atrás hasta que pase lo siguiente ahí como ven se acaba de saltar lo que la cuenta de iclone y dns portal ya que ustedes pueden utilizar el menú del dispositivo le dan en menú como ven aquí abajo aquí hay varias opciones varias configuraciones la cual pueden utilizar en su iphone como ven aquí hay varias opciones aquí del email social internet aquí pueden entrar a internet sea sea que si ustedes quieran buscar alguna tarea alguna clase o entrarse lo que a youtube pueden entrar a youtube sin problema por ejemplo y aquí pueden seleccionar y pueden ver lo que quieran ya aquí en youtube como acaban de ver esto es lo que en youtube acabamos de saltar lo que es la cuenta de iclone y aquí puedo utilizar lo que youtube y google sin problemas que puedo ver lo que quiera como ven está en mi canal como como ven en pantalla así que esto es todo mis amigos hay varias opciones también aparte de esto que pueden utilizar así que yo espero que les haya gustado este súper contenido que les den like y activen la campanita de notificación para que youtube notifique cada vídeo que yo suba a este canal así que mis amigos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima mis amigos